Ella es la puta ama, ama de su mundo pequeño y privado de difícil acceso, perra sin amo, con sus miles de defectos eclipsados por sus miles de virtudes. Había una pancarta en el 15M que ponía, la revolución será feminista o no será, y en el momento no se entendió, pero la lucha es una cosa cotidiana, una casa que cambia. Diez años después se entiende perfectamente, la revolución nunca acaba. Las diosas de las bestias salvajes son aquellas que las llevan por dentro y que saben que no se las puede domar. Nos volvemos a quitar de nuestra boca vuestra mano, para que pueda hablar la inquebrantable voz de nuestra herencia. Forzando la máquina junto a todas mis hermanas, venceremos, venceremos, venceremos. Eso es todo lo que hoy seré, voces de otras mujeres a las que admiré sin miedo ni tregua. La vida terminará con los brazos en alto. Mira, por ahí brillan mis leonas, y yo soy una de ellas. Soy la hija de todas las milicianas, de las anarquistas, de las republicanas, de las comunistas. Soy la hija de las tres celosas. Soy la hija del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Peor aún, lo vuestra enloquecedora en acción, vuestro serenito. Tú eres la única dueña de tu cuerpo, tu templo. Amate y respétalo. Libérate, hermana. Regálate orgasmos. Y hazlo sin culpa. Y hazlo sin miedo. Tres de la mañana. Estoy en el ascensor. Sé que hay alguien esperándolo abajo. Está abajo. Sabe que hay alguien bajando en el ascensor. La sonrisa en dos bocas de alivio al descubrir, al otro lado de la puerta, a una mujer. Y diversas, y firmes, y unidas, rompemos el cristal transparente para nuestras niñas. Gracias, amigues. Somos amigas. Gracias, mamá. Siempre vivas. Todo el rato para vosotras. Nunca me sentí sola, porque estábamos juntas. Ahora que al sitio, mamá. Somos el futuro. Para alcanzar la igualdad necesitamos que las leyes, el mercado laboral y la educación rompan con la distinción de género. En este suelo de polémicas, pandemias y redes, colecciono las miradas de hermanas del pasado y del presente, porque fueron somos, porque somos, sonrío y sigo, y seguimos caminando entre las llamas. Vuestro abrazo morado es lo que pido. Vuestro abrazo morado es mi abrazo. Ni guapa, ni simpática, ni buenecita. Ya nunca más calladita ni modosita. Estamos apuntando vuestros nombres en nuestras listas. Aquí seguimos las feministas.